...un proyecto muy anhelado por los cochabambinos que ya se tenía que entregar en 2020 y todos sabemos que es lo que sucedió en 2019 y se paralizó esto. Sin embargo, hoy podemos decir que tenemos nuestras dos primeras líneas de tren metropolitano concluidas. Se trata de más de 32 kilómetros de vía férrea que tenemos en Cochabamba. De este transporte, como tú lo has señalado, bien moderno, que tiene Wi-Fi, que tiene asientos para personas con discapacidad, lugares donde vamos a poder poner nuestras bicicletas, que va a poder tener un sistema de compra de entradas digital que va a conectar nuestro eje metropolitano en suma y en el que se han invertido cerca de 450 millones de bolivianos de nuestro Tesoro General de la Nación. Estamos ciertamente felices por esto, así como por las obras que tú señalas en referencia al agua, así como por otras que están planteando un horizonte de desarrollo para nuestra región y nuestro aniversario. Muy bien. A ver, sigamos hablando de Mitren, porque hoy evidentemente han sido inauguradas dos líneas. El presidente ha estrenado la línea roja, pero también se ha anticipado de que va a haber una ampliación al Valle Alto. ¿Me puedes contar un poquito más de esto? ¿Para cuándo más o menos esta ampliación? Sí, bueno, en una tercera fase contempla, una vez que estén constituidas las líneas roja, amarillo y verde, pues que este proyecto se amplíe a varias otras regiones y zonas de nuestra Cochabamba. Lamentablemente en la línea amarilla tenemos algunos problemas, qué casualidad, con dos alcaldes, los únicos dos alcaldes opositores de nuestro eje metropolitano, que no están dejando que prospere sobre todo la línea amarilla y también están generando algunos problemas en cuanto a estas otras líneas. Pese a todo ello, nuestro gobierno nacional y nuestro ministro de Obras Públicas ha sido muy claro, si no se solucionan estos temas que son en su mayoría administrativos y técnicos, pues lo que se va a hacer es ver de ampliar nuestras redes del tren hacia otras regiones, no por estos trazos que ya estaban definidos. Y nosotros vemos por conveniente esto porque, como tú sabes, Miriam, Cochabamba es una de las ciudades con grandes problemas de transporte urbano, que genera además contaminación, nuestro parque automotor, y nuestro tren metropolitano es una respuesta ecológica a esta realidad, una respuesta ecológica que además va a generar empleos directos, indirectos, en las más, en la casi veintena de estaciones que va a tener estas líneas, se va a generar economía para nuestros vecinos también, y creemos que estos trabajos deben sí o sí apurarse, Miriam. Bueno, hablemos un poquito más de correlación a lo que acabas de mencionar, la línea amarilla, porque hoy el presidente creo que ha sido claro cuando les ha pedido a los alcaldes de Cochabamba y de Quillacoyo que liberen vías, que ayuden con obras complementarias para que se pueda llevar a cabo el desempeño de esta línea amarilla. ¿Qué pasa o es que los vecinos ahí tampoco están queriendo que se haga esta obra? Hay vecinos ciertamente confundidos por un discurso que tiene que ver lamentablemente más con lo político que con el desarrollo. Por ejemplo, en el caso de la línea verde, conocemos por denuncias que hay un concejal, precisamente Manfredista, que está impulsando a que los vecinos demanden a la empresa que ha hecho nuestro tren obras que en realidad le corresponden a la alcaldía, obras de alcantarillado, de alumbrado público, en las que nada tiene que hacer la empresa del tren metropolitano. Algo similar está pasando con los 30 metros que faltan consolidarse en la línea verde que va hacia el Valle Bajo, hacia la zona de Quillacoyo. En el caso de la línea amarilla, la alcaldía de Acercado además se rehúsa a dar la autorización de uso de suelos para este tramo que ha sido definido en conjunto con la Sociedad Boliviana de Ingenieros, con el Colegio de Arquitectos, a través de estudios técnicos muy claros que han demostrado la viabilidad de esto. Es por eso que la posición de nuestro ministro y de nuestro presidente ha sido muy clara y concreta en este sentido. O se facilita esto o nuestra empresa del tren va a buscar otras líneas para ampliar este servicio y prescindiendo lamentablemente de estas dos alcaldías y con ello dejando de beneficiar a las poblaciones que deberían haberse beneficiado con estos ramales de nuestro tren, Miriam. Porque evidentemente no son todos los que se oponen, ¿no es cierto? Pero a ver, hablemos ahora de la otra parte, lo del agua. ¿Qué beneficios hoy se han entregado para Cochabamba? Miriam, si tú conoces Cochabamba y tienes familiares cochabambinos, como creo que sé que los tienes, el proyecto múltiple de Misicuni es un anhelo, era un anhelo de nuestros abuelos, más bien un anhelo que hoy se hace realidad. Lo que faltaba tras construir la gran represa que hemos hecho en las alturas y tener lista nuestra empresa Misicuni, eran las aducciones que bajen esa agua, sobre todo a la zona sur de la ciudad, que es donde los vecinos que menos tienen pagan más por el agua porque la tienen que traer por cisternas. Este trabajo incluso le competía también a la alcaldía, a los municipios, pero lamentablemente no lo han hecho y es por ello que nuestro gobierno nacional hoy ha concretado las aducciones 2.1 y 2.2 que traen agua desde las alturas de Misicuni pasando por Cochabamba Rancho, por Colcapigua hasta la zona sur de la ciudad para abaratar los costos del agua. Se trata de una inversión de 30 millones de dólares que va a beneficiar a más de 57 mil familias, Miriam. Gracias.